Desde la creación de nuestra escuela, hemos recorrido un camino y construido una historia. La transformación es nuestra bandera constante y buscamos que nuestros conocimientos conjugados aporten de manera significativa a transformar vidas, a la transformación de la ciudad y, de igual forma, a una transformación a nivel país. Estos fueron algunos de nuestros grandes hitos logrados durante 2022. El lanzamiento del Centro Humanista con 600 de Humanidades fue uno de los momentos más importantes para nuestra escuela. Contó con una transmisión continua de más de 10 horas, donde se generó una gran conversación alrededor de las humanidades. Asimismo, alojamos en nuestra escuela la etapa de incidencia del megaproyecto Tenemos que hablar Colombia. Durante 2022, el equipo de Tenemos que hablar Colombia estuvo realizando, utilizando los resultados de las conversaciones del año pasado para construir una serie de informes que presentaban lo que los colombianos nos habían dicho, sus preocupaciones, sus misiones, sus trabajos, lo que querían que ocurriera en el futuro. Con esos informes en la mano, el equipo de Tenemos que hablar empezó un trabajo de incidencia y de presentación de resultados. Tuvimos escenarios de presentación a candidatos a la presidencia de la República, candidatos al Congreso. Posteriormente le entregamos esos mismos informes al nuevo gobierno nacional, al presidente, la vicepresidenta y sus ministros. También al nuevo Congreso que llegó a ocupar los cargos, en donde se van a planear y a plantear las políticas que intenten llevar a cabo precisamente las preocupaciones que presentaron los colombianos en las conversaciones. Ese trabajo de incidencia fue complementado también con la participación del equipo en diferentes espacios de conversación a nivel nacional, en los cuales pudimos presentarles nuestros resultados, los resultados de las conversaciones y la agenda que se desprende de este escenario de diálogo nacional que tenemos que hablar Colombia. También, como un espacio en donde la diversidad de opiniones sobre la democracia tiene lugar, nació el proyecto Urna Voz, una estrategia transmedia en torno a la democracia que unió el área de creación de la Escuela de Artes y Humanidades con la Dirección de Narrativas y Cultura de la Universidad EAFIT. La exposición Urna Voz es un proyecto de la Universidad EAFIT que nace con el fin de configurar un espacio en donde el diálogo en torno a las diferentes opiniones alrededor de democracia tiene lugar. El área de creación de la Escuela de Artes y Humanidades se vincula con la Dirección de Narrativas y Cultura de la Universidad para crear una estrategia transmedia en torno a democracia. El 7 de abril, el Consejo Académico aprobó la transformación curricular del Núcleo de Formación Institucional. Su propósito es preparar a todos los estudiantes de pregrado en temas relacionados con las humanidades y las ciencias a fin de promover el ejercicio de una ciudadanía activa a nivel local, nacional y global. Este año empezó a funcionar el nuevo Núcleo de Formación Institucional que como todos sabemos es la formación humanística y científica básica para todos los estudiantes de pregrado. En esta ocasión el Núcleo tiene dos áreas fundamentales. Una de formación básica, comprendida por los cursos de Pensamiento Computacional y Ciudadanía y Democracia y otra de formación electiva en la que se le plantean a los estudiantes 10 trayectorias que van desde los estudios de arte, literatura, vida buena, desarrollo sostenible, lenguaje, argumentación, humanidades, música y muchas otras cosas. Como un espacio de conversación y sanación colectiva en torno a las historias que nos ha dejado nuestra guerra prolongada nació el grupo de lectura Cuando los pájaros no cantaban la compilación testimonial del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La profesora Marta Zuluaga y mi persona durante este segundo semestre de 2022 lideramos un grupo de lectura y conversación en torno al volumen testimonial de la Comisión de la Verdad y en donde nos dedicamos a leer y a conversar sobre los testimonios contenidos en ese volumen testimonios de las víctimas del conflicto armado colombiano. El trabajo de nuestros profes fue amplio y cuidadoso. Estos son otros hitos importantes de este 2022 para nuestra escuela. Durante este año hemos tenido otros logros importantes, entre los que se destacan los reconocimientos y proyectos de nuestros profes. Cuatro de ellos consiguieron su título de doctorado y sus tesis recibieron, además, la máxima distinción. Bueno, mi tesis del doctorado fue sobre las pruebas proyectivas y cómo los paradigmas que subyacen a las prácticas con ellas las afectan. Las pruebas proyectivas son unos instrumentos de evaluación psicológica que están principalmente o son muy desestructurados, se resuelven generalmente con narraciones o con dibujos y han recibido muchas críticas, por ejemplo, de la psicometría. Este trabajo busca aportarle a una mejor práctica de la evaluación psicológica y también para la formación de psicólogos. Yo presenté una nueva forma de concebir un enfoque psicosocial mucho más acorde con la realidad psicosocial que vivimos, pero en Colombia en particular. Entonces produjo una nueva definición de lo psicosocial y presenté una serie de dimensiones ordenadoras de un fenómeno psicosocial. Y eso lo hice, lo apliqué a un entorno político. Mi tesis doctoral se denominó Clima Organizacional y sus Variables en Pequeña y Mediana Industria de Origen Familiar en Medellín, Colombia. Lo más importante de este documento y que más resaltaron fue el capítulo de la construcción y validación de la prueba de clima organizacional, ya que en Colombia tenemos una carencia de este tipo de pruebas. ¿Para qué nos va a servir a nosotros y cuál va a ser su impacto acompañar desde la consultoría a pequeña, mediana industria y gran industria dentro de estos procesos de bienestar, de pensar en el sujeto, pero ya con un aporte desde una medición real confiable y válida? Mi trabajo doctoral tiene tres partes fundamentales. Una primera parte dedicada a la arqueología de la convergencia de medios, es decir, a una revisión de carácter histórico sobre las formas en las que en Hispanoamérica la convergencia tuvo lugar a partir del siglo XVII hasta comienzos del siglo XXI. En un segundo momento hay un trabajo de creación, un trabajo aplicado, que se desarrolló con el archivo del poeta colombiano León de Greif. Y finalmente un tercer apartado dedicado a fundamentar la idea de humanidades intermediales. Un poco la utilidad del proyecto para la escuela tiene que ver con la vinculación de estudiantes de la maestría en comunicación transmedia, la maestría en estudios humanísticos y el pregrado en comunicación social, como un espacio de aprendizaje, de creación colaborativa y de formación en investigación. El Consejo de Medellín otorgó la distinción Orden al Mérito Don Juan del Corral, en grado plata, a la maestra Cecilia Espinosa por sus más de 40 años de experiencia musical. También fue reconocida como miembro del Comité Artístico del Banco de la República de Colombia. Recibimos las visitas de Juan Luis Suárez, del Cultureplex de la Universidad de Western y de Doris Sommer de la Universidad de Harvard, referentes hoy para pensar las humanidades y generar conversaciones de impacto. La visita de Juan Luis Suárez a la Universidad de Afir y a la Escuela de Artes y Humanidades fue altamente relevante por el énfasis que hizo sobre la importancia en la transformación de los métodos, las herramientas en el contexto de la cultura digital, las humanidades. Lo interesante de la visita de Doris Sommer con el método Pretextos fue poder tener una nueva herramienta que sabemos que es útil y que se puede aplicar en trabajos de campo y en enfoques participativos. Este método permite, por ejemplo, trabajos corporales, trabajos textuales y con diferentes herramientas del bagaje que tengan los participantes. Desde las distintas áreas, nuestros docentes generaron proyectos de ciencia, tecnología e innovación que nos ayudaron a nutrir nuestro balance en 2022. Además, nuestra escuela tuvo presencia con investigadores, docentes y estudiantes en diferentes eventos a lo largo del año que le dieron visibilidad a nuestro trabajo académico. Somos escuela. Somos la agrupación de talentos y habilidades trabajando por la Academia de Calidad a través de la cultura, el lenguaje y la creación. Durante 2023 seguiremos trabajando, transformándonos y creando nuevos hitos.